¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Yo soy Neftalí, esto es Neftalí Oz para todas aquellas nuevas que no me conocen, que van llegando. Muy bienvenidas sean ustedes el día de hoy. Les traigo, como ya vieron en el título del video, un pequeño haul de la tienda de DressLily. La verdad chicas, me encantaron las cosas, no les voy a mentir. Me gustaron mucho las prendas, la calidad. Creo que están muy bonitas y también les voy a compartir así como las combinaría yo. Así que quédense a ver este video hasta el final y pues ya me dicen ustedes a ver qué opinan, qué les gustó, qué no les gustó. Antes de continuar chicas mostrándoles las cosas, les quiero decir que la tienda de DressLily nos regaló un código de descuento que aquí se los voy a estar dejando porque a ustedes les gusta algo y de pronto dicen, bueno pues me gustó esta prenda, la quiero comprar. Abajito les voy a dejar los links de todas las cosas y de igual manera si ustedes quieren apoyarme yendo a checar los links, a checar las prendas de lo que yo les estuve mostrando y también tal vez buscar algunas otras cositas para que ustedes vean más o menos las cosas que venden, que tienen cosas muy bonitas y que ellos sepan que ustedes van de mi parte. Darían un gran favor si van y visitan la tienda por medio del link que les voy a estar dejando. Pues la primer prenda que yo estuve eligiendo es esta de aquí. Algunas saben que yo vivo en un clima cálido, yo vivo aquí en Sinaloa y aquí hace un calor, no, un calor tremendo. Entonces aquí donde yo vivo la verdad no hace tanto frío, más que en diciembre, enero sí como que refresco un poquito, pero normalmente hace mucha calor. Este vestido de aquí me gustó mucho. Creo que lo puedo usar durante el día y lo puedo usar también las temporadas de calor. Así que lo estuve pidiéndose, me hizo muy bonito. También el largo del vestido es un vestido midi. Este vestido, chicas, es este. Este vestido de aquí me estuvieron llegando las cosas, muchachas, en una semana y media más o menos. Me hizo muy rápido porque he estado pidiendo otras cosas y pues me han durado más tiempo, pero me estuvo llegando en una semana y media. Y vean el vestido qué bonito. Les puedo describir la tela como una tela muy suave y no es una tela que se transparente. Viene en perfectas condiciones. Me gustó mucho el detallito que tiene aquí porque lo hace que se vea como un poquito más coqueto. Este tipo de vestidos lo usaría con algo encima o con una blusita abajo. Es un vestidito muy lindo. Las florecitas son pequeñas, tienen unos toquecitos rojos con verde. Dejan saber ustedes qué opinan o con qué lo combinarían. Para las que no saben y a lo mejor van llegando a este canal, en este canal vemos videos sobre moda, belleza, lifestyle. Y a ti te gusta un estilo más modesto a la hora del vestir, pues en este canal es el indicado porque yo te doy muchas ideas de cómo combinar la ropa, de cómo yo la usaría. Y pues también te puede servir de inspiración por si a ti te gusta mucho usar vestidos, usar faldas. Así que pues no dudes en suscribirte. Otra de las prendas, chicas, es este vestidito de aquí. La verdad se me hizo muy bonito cuando lo vi en la foto. Tenía mis dudas sobre pedirlo o no porque, no sé, por las figuras que tiene. Tiene como un arbolito o algo así en el vestido. Pero me gustó los toquecitos como rositas, morados que se le ven. Entonces dije, pues, lo voy a pedir. Y este vestido, la tela es de chifón y abajo tiene un fondo, chicas, blanco. Pero lo que les puedo decir es que sí el fondo está un poquito corto para mi gusto. Yo creo que me viene quedando como unos siete o seis dedos arriba de la rodilla. Que a lo mejor para muchas pues están bien, pero a mí me gusta que quede un poquito más abajito. Eso se puede solucionar. Está muy bonito. Viene en perfectas condiciones. No viene nada dañado. Todo viene muy bien en el vestido y se me hizo diferente pero bonito, chicas. Díganme ustedes qué opinan. ¿Se animarían a usarlo o no? Pues como vi este vestido, estuve pidiendo también esta bolsita. Aquí les voy a dejar la foto. Y cuando yo la vi en la foto, chicas, me gustó muchísimo. Dije, qué bonita bolsita se ve. El moradito ese está muy bonito. Y este moradito está muy en tendencia también ahorita. ¿Ustedes qué opinan? Es una bolsita diferente. Le puse aquí papel para que no se me vaya a aplastar. En el video, chicas, ustedes solamente van a saber que la bolsa no trae nada y trae papel. Ahora sí, les voy a mostrar el look completo con esta y esta. Que así es como lo estuve combinando. No sé, a lo mejor le queda también un color rosita al vestido porque trae más rosita. No trae morado. Pero bueno, yo lo estuve combinando así, chicas. Y ustedes me cuentan a ver qué opinan, cómo se les hace, qué le pondrían o qué le quitarían. Y la próxima prenda, chicas, es este vestido de aquí. Y la verdad se me hizo muy bonito. Pues ustedes se podrán dar cuenta que yo tengo una pequeña obsesión tal vez. Me gustan mucho los boleados. No sé por qué, pero me gustan un montón. Tengo un vestido muy similar a este. Pero el que tengo tiene como cuellito y también es desmangado. Y es un poquito más largo. Tiene un poquito de stretch el vestido, la tela del vestido. La verdad que me gustó un montón. Sinceramente, a mí me encantan este tipo de vestidos. Y el corte de este vestido también me gusta mucho. No sé, ¿ustedes les gustan también los vestidos boleados, las cosas boleadas o qué opinan? Pero a mí me encanta, chicas. Déjenme saber ustedes qué opinan. ¿Les gusta? Y creo que se puede combinar con varios colores. Les voy a estar mostrando dos formas en las que yo lo combinaría. Así muy básicas, muy simples. Y déjenme saber ustedes qué opinan. Si les gusta, ya puesto o no. Y creo que tiene buen largo. Tiene un largo midi. Así que vamos a ver cómo se ve. Y díganme ustedes qué opinan. Voy a estar mostrando esta bolsita para combinarla con esta. Y pues esta bolsita está muy, muy bonita, chicas. Ustedes saben que ahorita se están usando mucho los bolsos pequeños. Esta cadenita es como de plástico. Se me hizo súper linda. Muy cute. No sé, ustedes díganme qué opinan. Ahorita que está muy en tendencia los bolsos pequeños, pues yo creo que es una perfecta opción. Y la verdad que el material se me hace súper bonito. Les voy a mostrar lo que viene adentro porque estuve pidiendo unas scrunchies. No quería dejar pasar para mostrarles estas. Miren qué bonitas. Ustedes saben que en este canal tenemos muchas cosas de cabello. Y me encanta este azulito. Estuve eligiendo esta que es como de florecitas. Esta que es más como para el otoño. Son azulitas en tonos azules todas. Esta me gustó un montón también. Y también esta, chicas. Por mi Instagram les voy a estar compartiendo así como formas de usar scrunchies. Así que si quieren seguirme por allá, pues aquí abajito les voy a dejar. También allá les comparto más cosas como skincare, look. Y esas son las scrunchies, chicas. Cuéntenme qué opinan. ¿Les gustan a ustedes estas cositas para el cabello también? A mí me encantan. Y ustedes díganme qué opinan, cómo se les hace, cómo la estarían combinando ustedes. O si ustedes también se animan a usar este vestido. Cuéntenme abajito. Y chicas, cuéntenme cuál fue la prenda que más les gustó. ¿Cuál me dicen? ¿Sabes qué? Sí me animo a usar esta, pero esta tal vez no. Déjenme saber aquí abajito también ideas de cómo ustedes tal vez lo combinarían. Me encanta leerlas. Me encanta contestarles los comentarios porque siento que estoy platicando con ustedes. Amigas, les voy a estar dejando yo la cuenta de Instagram que tengo para que ustedes vayan y me sigan por allá si quisieran ver contenido extra. Allá pues les comparto un poquito más de cosas, a veces platico con ustedes. Les muestro las cosas antes de que yo las traiga para acá, para YouTube. También, amigas, les voy a dejar los links de la ropa por si ustedes, como les digo, gustan apoyarme, ir a visitar la tienda y checar la ropa que tienen. Pues no pierden nada en checar a ver qué tanto tienen. La verdad que tienen muchas cosas muy bonitas y creo que están a buen precio. Déjenme saber ustedes si van y regresan y me dejan aquí en los comentarios y me dicen qué les parecieron las cosas. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes un día más, compartir un poquito con ustedes. Déjenme saber tal vez alguna sugerencia de video que les guste, no sé, cualquier cosa que quieran comentarme abajito, yo las estaré leyendo y contestándoles. Muchas gracias por ver los videos y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga mucho y hasta la próxima. Bye, bye. I know that you feel like me too, feel me up.